Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Suscríbete a nuestro canal de TV en diferentes idiomas, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, síguelo. Notificaciones para ser el primero en enterarse de nuevos vídeos, enciéndalo la serie de Netflix Bird Flight, que trata sobre el conflicto de dos generaciones diferentes y dos mujeres diferentes, cayó en la agenda como una bomba. Bir Sakhalay, Mirai Daner, Ibrahim Selikol, Irem Sak, Burak Yamanturk, Defne Kayalaris y Fanur Gul se encuentran entre los jugadores de Bird Flight. Quienes vieron a Bir Sakhalay en la serie Bird Flight colocaron a la famosa actriz entre los temas más comentados en Twitter. Akhalay, quien fue elogiada por su exitosa actuación en la serie Bird Flight, compartió en las redes sociales. Tulipov Bird Flight escribió, Quiero decir que estoy muy, muy feliz y orgullosa de estar en ella y estoy agradecida por todos sus comentarios y cariño. Muchas gracias. Esta historia se hizo realidad con el esfuerzo de todo nuestro equipo, que bueno eso, las escenas de besos son eventos las escenas mutuas de Bir Sakhalay e Ibrahim Selikol también se discutieron mucho, algunas escenas del dúo fueron bastante atrevidas. Mirai Daner, quien saltó a la palestra en la serie, también estuvo en la agenda con sus escenas de besos. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, síguelo. Notificaciones para ser el primero en enterarse de nuevos vídeos, mantenerse saludable.